algo que ver con que nosotros tenemos que seguir manteniendo a los haitianos y aguantar más de 5 millones de haitianos que tienen invadido a la República Dominicana. Usted se equivocó, señor presidente. Usted va a ser el responsable de quizás una revolución o muchos muertos en República Dominicana. Ya hoy, muchos tiros, muchos, no sé si hubo muertos, porque como estoy trabajando, no he llegado a mi casa y no he podido ver los noticieros, pero se armó un lío feo en el país por algo que usted dijo cuando habló en un día tan importante como este. Yo no sé cuánto dinero le está dando la ONU, no sé, no creo que a usted, al país, pero el país no quiere el dinero de la maldita ONU, la ONU que se meta su dinero por donde no le da el sol, porque a nosotros no nos interesa su dinero. A mí, al menos, me interesa que mi hija tenga una patria. A mí, al menos, me interesa que yo diga que soy dominicana. Nosotros no somos haitianos. Jamás podremos ser haitianos. Ni nos parecemos, ni culturalmente, ni emocionalmente, ni o hacemos vudú. Nuestros hijos han estudiado, y los que tenemos un poquito más de posibilidad, lo hemos sacado del país a ser posgrado. Mi hija se graduó magna cum laude en todas las universidades de aquí. Estudió producción de cine, en donde estudió el hijo de Steven Spielberg, en donde estudió el hijo de Juan Luis Guerra. Yo no tengo mucho dinero porque todo se me fue en cuidar a mi papá, en cuidar de mi familia, y en que mi hija tuviera una educación perfecta. Entonces, si mi hija algún día le da la gana, porque ella es ciudadana americana, como yo, pero también es dominicana de corazón, porque mi hija creció en la República Dominicana, y yo nací, crecí, yo salí de Santo Domingo ya vieja, ya muy madura. Yo soy dominicana, y estoy orgullosa de ser dominicana, pero no soy haitiana. Y ni usted, ni nadie, ni la ONU, ni el diablo, va a lograr que los dominicanos aceptemos tranquilamente eso. Yo estoy dispuesta a coger un fusil si hay que pelear por la libertad de nuestro país. Por supuesto.